Música Pero si has no matado la vida. Pensaba notí antes. Fue terrible. Fue terrible. Este barco es un bateiro. Realmente, el barco conocía la tolva y las máquinas que tenía, que era un bateiro. Entonces, hubo que sacar toda la maquinaria que hay, la tolva, y otras cosas más que hay por ahí. Ahora, el barco, por sí, puede ser lo que queríamos nosotros. Pero, realmente, vamos a tratar de eso. Que parezca un barco de cerco. A pena que no hubiera un aparello por ahí que nos prestaran para disimularlo un poco más. Y así, y a ver qué sale de ahí. Sentí, o Dervi só sería un partido. Y aquí tienes espacio para poner hashtags y poner de todo. Esto está bien. Y si no lo tenemos de frente, aquí. Este rodeo final, ¿eh? Ese rodeo final está bien. Imposible sentir a banca. Encantado. Dos, dos, primera. Vale. 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 5 y acción Soño, cuando estés arriba, deis a que besamos o Timon Justo, cuando estés arriba, deis a que besamos el pie A ver si te atreves, tío, ¿cómo estás? Yo me si peral y... ir a ver la segunda parte. Sí, yo me si... ir a ver la segunda parte. Sí, yo me si... ir a ver la segunda parte. Yo me si peral. Desprecio. Y después ir a ver la segunda parte es una pena. Vale. ¿Qué? ¿Estáis robando un canal aquí? A ver si te atreves, tío, ha contestado. No es muy bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? Que reventó, o sea, en la sala de máquinas con un estallido de aceite por todos lados y como que perdió todo el aceite esto y ahora ya ha parado. Parece que no se puede ya ni arrancar el motor porque puede gripar o lo que sea y estamos esperando a que nos vaya a remolcar. Y esto es... Ahora va a quedar mejor el micrófono. A ver... Está de espaldas. Está de espaldas aquí. Y va corriéndola por el puente de mano. Eso sí, yo creo. Yo estaba en casa muy bien, ¿eh? ¿Qué pasó? Que me llevaron para venir a rescataros. Que os ibas a... a perder por el mundo adelante. Pero tanto miedo tenéis al mar. Sí, está calma. Para, para, voy ahora. Todo está disfrutado. Aquí no tenéis peligro ninguno. Que ibas contra las rocas. Es que... Tengo miedo a ir encima de las rocas. Y cuando... ¿A qué hora termináis esto? Nada, hasta lo que a 15 minutos como máximo. No tengo prisa. As perdiensis. A mi falta. ¿Qué pasa, si? A mi falta. Que a mi falta... Es que hay algo que... Que hay algo que... Michelle, is it good, a chance for love, what is a song, what is love, what does a song hold, what is love, what is a song, what is love, what does a song hold, what is love, what does a song hold, 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 what